Y aún el ejército más poderoso del mundo podrá intervenir en nuestra patria. La invasión extranjera fracasará ante la fe y la fuerza de los mexicanos. Hemos probado el valor del que somos capaces los mexicanos y de nuestra inquebrantable decisión para defender nuestros ideales. Los mexicanos aprendemos de nuestra historia y sentimos el orgullo de ser mexicanos como Don Benito Juárez, 21 de marzo, aniversario del natalicio de Benito Juárez.